Carperrién, amigos, soy Manoli. Bienvenido a mi programa de autoayuda en las redes. Hoy vengo con una recomendación cultural, porque para mí, en esta vida, hay dos libros muy importantes. Por un lado está la Biblia, que dice que nos amemos, y luego está el Kama Sutra, que explica cómo. Manoli, tú no te estarás quedando conmigo, ¿no? Mira, curro, si no te gusta ninguno de estos dos libros, quit por culo, tempufoji, nos vamos y nos vemos. Que voy a decir una cosa, a todos los influentes que os gusta tanto el postureo, el Kama Sutra es un buen libro para leeros. Y a ti, tu postura no me gusta. ¿Por qué no sale el Kama Sutra? Manoli, que te acuerdas en mi casa. No me gusta esta postura. Léete el Kama Sutra y verás que esta postura no viene incluida, curro. Y voy a decir una cosa, la canción postureo de la Azúcar Moreno, si se hubiera leído el Jurao y la gente Kama Sutra, hubiera salido ganadoras. Pero como aquí somos todos unos incultos, no ha salido al final. Por esto, a leer el segundo libro. Y ahora que hacemos con este momento. Recuerda en mi casa, pero tengo que tracato, esto es lo que hay. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.